Todas estas son las que salieron y todavía la quedaron, mira, para otra piscada. En cada tercer día se dan, porque ya ha cortado como dos platos de estas. Mira esa troca, azul, las luces azules, pensé que era un policía. ¡Panther, me espantaste! Me atacan a vos y... Sí, yo. Hasta luego. ¡Wow! Aquí está mi platito que yo me voy a comer. Y aquí en esta taza vacié Coca, Coca-Cola. ¡Vamos! ¡Vamos! bien se salió una sirena del agua vente mami vente emma mira mi esposa mira venganse 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 vamos al agua kevin kevin ah no no eres kevin eres dominic dominic le digo como su papá venganse vamos al agua aquí llevo a emma princesa es Fernando Flower ¿verdad? ¿cómo se llama este? ¿un Flower? ¿un Flake? es un Flower oh Flower no Flower Flower yo decía Florecita y al niño en su unicornio mami para acá no vengas porque te hugas y allá está Sebastián su madre mi hija ¿dónde vas? yo comí hay muchachos 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 están en YouTube a ver ay Emma se va abajo del agua no porque está negra y no se ve no lo vayas a sumir no lo sumas porque luego se suda es nomás para que no se enoje aquí andamos en el lago ahora nosotros todos juntas porque a ver déjame me sumo dinos ¿dónde fuiste hace rato? en el este ¿cómo se llama? en el Jeffskin pero no te alcancé a grabar y ya que llegué con la cámara no están aquellos todos andan allá pero hoy este día andamos aquí miren nada más nadando un rato está bien rica el agua calientita ni fría ni caliente a ver a ver mi bebé dile hola ay que hermoso que hermoso muchacho con su gorrita de de tiburoncito ajá levántale para que se mire su carita porque casi no se ve de aquí no es que se quema del sol ay su mamá ay que hay que cuidar los bebés porque no se le queme ajá como hay muchos besos hacen muchas olas hoy los cohetes allá ya se escuchan a ver aquí andan estas a ver Emma sí va princesa hermosa ay mi corazón mira limpia esa cara como la trae me quiere dar la mano mira toda llena de tierra limpiate mami a ver no se le quita para acá y para allá no le hagas tanto de los cachetes para arriba porque tiene para el sol mira el domi dominic yo le dice a kevin kevin y ni me dio ese caso está ya en otro novio mira domi que lo vea ay ya sabe nadar ya sabe nadar domi domi enséñale el bote a mami enséñale el bote a mami o cual bote también tiene uno yo pensé que el que su papá melisa también en un unicornio vente vente que salgas en el video no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andale, ve a traer, ¿qué? Una soda. Corre pues. ¿Y qué compramos ahorita para comer? A ver, enséñanos. Yo compré pizza y alineas. Esta les gusta. Una grande y otra para tomar ahorita, que vamos a echar gas. Aquí en esta gasolinera. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿No agarraste una en bote? No, solo tenía siete dólares. En vaso. Y te gastaste todo tu dinero, di. Ay, Dios mío de mi vida. La niña no tiene dinero. No trabaja. Ay, te acabaste todo tu dinero. Ah, man. No, no. ¿Qué modo? No. 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 Miren como está lloviendo de fuerte Miren Ese chorro parece el de allá Como si estuviera en México, miren Miren ya se hizo una laguna ahí 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 Miren ya se hizo una laguna ahí